Hola, soy Malena Martín de aprendiendomatemáticas.com y te doy la bienvenida al canal de las matemáticas divertidas, de las matemáticas que te ayudan a razonar, que desarrollan el pensamiento lógico de los niños y de las niñas. Bien, las matemáticas es un tipo de conocimiento bastante abstracto y eso, si no lo presentamos de una manera donde los niños puedan ver, tocar, construir los conceptos matemáticos, resulta muy difícil. Creo que casi todos de pequeños no hemos tenido esta oportunidad de visualizar las matemáticas y de construirlas. Y nunca mejor dicho, porque muchos de los objetos que presentamos a los niños, de los materiales, son para hacer construcciones. Pero es que es así, si queremos hablar de números, de la decena, si queremos hablar de formas geométricas, necesitamos construir, necesitamos presentarles las matemáticas de una manera mucho más viva, mucho más interactiva. Y esto es lo que vas a ver en este canal. Llevo desde hace más de 10 años formando a docentes, a familias en esta metodología. No es una metodología nueva, al revés, es la que está más avalada tanto por la ciencia como por la práctica docente y es introducir materiales y juegos en las clases de matemáticas, tanto si estás en casa con tus hijos como en un aula con tus alumnos. Y en este canal vas a descubrir diferentes categorías de materiales y de juegos porque he agrupado, por un lado, los materiales manipulativos para infantil, primaria y secundaria. Por otro lado, los juegos de ingenio, de lógica, para los peques de 3 a 6 años. Y también a partir de 6 años hay otra categoría. Y como me encantan los libros, y hay muchos libros de matemáticas, tanto divulgativos como cuentos o como novelas, pues también hay un apartado para libros. Y por último, te recomiendo que te pases también por la categoría de reflexiones matemáticas, de preguntas y respuestas, porque son muchas dudas que les surgen a los docentes o a las familias acerca de cómo presentar las matemáticas y ahí las respondo. Bueno, nada más que espero que disfrutes mucho con todas las propuestas y sobre todo, te animo a que te suscribas.